Yoyito del campo yerto, ponete a cantar florido, trae tu sabor herido y ahogame esta pena adentro. Chamarra, si vos supieras cuánto dolor, se me hizo fruta marchita este corazón. Hace mucho que no tengo el perfume de esa flor morocha que tantas veces me cobijó. La noche se hizo con ella y su oscuridad, era su beso un veneno, pura maldad. Yo me dormí abrazando su cuello y su libertad y amanecía de nudo y en soledad. Llora la noche y la sed me anda faltando en la piel, ese veneno sabor a mujer. Vuelve morocha a nacer, volvete a carecer en flor, que borracha de amargo el dolor. Chamarra, si aquel sol no me ha faltado en flor, no me ha faltado en flor, no me ha faltado en flor, no me ha faltado en flor. Chamarra, si aquel sol no me ha faltado en flor, no me ha faltado en flor, no me ha faltado en flor. Chamarra, si es que tenés la oportunidad, decile que está mi boca esperándola. Su eclipse de amarga luna, dejó huérfano a este bar, que es mi corazón vacío de tanto llorar. Chamarra, bailaba a los mostradores su seducción, era mirarla y perderse en su maldición. En dulzaba con aroma de tierra, asombra el sabor, y cuentan que a más de uno enloqueció. Llora la noche y la sed me anda faltando en la piel, ese veneno sabor a mujer. Mujer, vuelve morocha a nacer, volvete a crecer en flor, emborrachame de amargo el dolor. Llora la noche y la piel me anda faltando en la sed, ese veneno sabor a mujer. Mujer, vuelve morocha a nacer, volvete a crecer en flor, emborrachame de amargo la voz.